En este nuevo video veremos una lista de los 10 países con menos deuda del mundo. 1. Niue. La deuda de este país asciende a 0 dólares. 2. Macao. La deuda de este país asciende a 0 dólares. 3. Liechtenstein. La deuda de este país asciende a 0 dólares. 4. Brunei. La deuda de este país asciende a 0 dólares. 5. Montserrat. La deuda de este país asciende a 1 millón 40 mil dólares. 6. Páliz y Fortuna. La deuda de este país asciende a 3 millones 670 mil dólares. 7. Anguila. La deuda de este país asciende a 8 millones 800 mil dólares. 8. Kiribati. La deuda de este país asciende a 13 millones 600 mil dólares. 9. Islas vírgenes británicas. La deuda de este país asciende a 17 millones 670 mil dólares. 10. Nauru. La deuda de este país asciende a 33 millones 300 mil dólares. 10. Nauru. La deuda de este país asciende a 18 millones 670 mil dólares.